El Fútbol Revisor ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien� tobacco! ¡Bien allí todos! ¡Tiebons ¡Tienes! ¡Espera Lolo! ¡Eh! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡No mueren! ¡Ya no entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡La punta! ¡Es la punta! ¿Qué va a hacer? ¡Vámonos! 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 ¡Arriba! ¡Tenido! ¡Está de espaldas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya entró! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!